Pues mira, no la chucas ¿Y tú? ¿Te vas a bajar tú? ¿De ahí o no? ¿Eh? ¿Te vas a bajar tú? Bueno, pero eso no es normal, ¿verdad? Igual que... Que enguñe el negro, ¿no? ¿Dónde anda, hija? Ahora está cojeando, claro. No, pero tiene todo. No tiene todo. Ana, ¿qué es esto? Pues no sé, era un bichillo, yo no sé, hija. ¿Tiene vasos? Mira, hay un... No, no, no. Ya, vamos a ver la gatita. Pero no puedes decir nada, ¿eh? No. No. A ver, espérate. A estas no les gusta, ¿eh? De enfrente, si lo ve realmente no se... no dice nada. Voy a ponerla ahí a ver si puedo grabarla al lado de ella. Está toreando. ¿Me está toreando todo el gato? Ven. Ven. Mira, guacho, mira. Mira la gatita. Ana. Vamos a ver, ¿es que no estás acostumbrado tú a la corredita o qué es lo que pasa con contigo? Eh, mira, mira la gatita. Mira. Mira la gatita. 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 Mira. No te asustes tu cani. No te hacen la ver perrito. No te hacen la ver perrito. No te hacen la ver perrito. ¿Has visto la gatita? Qué guapa es. Ya está. ¿Eh? ¿O qué? Sí. Y así. Se va... No te quiere ver. Se va... Se va... Se ha ido. ¿Eh? Ven, guacho. Ven, guacho. Ven, guacho. Ven, guacho. Ven, guacho. ¿Esta se prepara la mano? Sí. A esta sí le da el respeto. Anda, anda, anda. Ya. Lo hemos pillado, eh. Anda. Lo hemos pillado, eh. Ya está. Ya le daría el miedo de la gatita. Qué lástima. Qué lástima.